Un saludo, un saludo, ya es la hora de la pachita, aquí un saludo desde el rancho Pichete, un saludo para mis amigos suscriptores, ahorita es la hora de darle comer a los chivitos, ya me olvido. ¿Cómo se llaman los chivitos? Pachita. La vamos a dar a la... Pachita. No, porque una se llama Lucero, la otra se llama Gaviota, y los chivitos... Y el otro, son tres hembras, ¿verdad? ¿Cómo es usted? La chilipuca. Chilipuca. La chilipuca, la gaviota y la lucero. Mi amor, ¿te es eso? Ella va con el balde, ¿ve? Sofía, ella también colabora, ¿ve? Ella va con el balde, la pesa con la arampacha, la viene con la baldada de leche, y hoy es último día de darle al más grande. Hoy cumple tres meses, así desde el rancho aquí en Belice, de gente. En Belice, permítanme. Ya me caldecito, sienta que le tampo a culo. Ay, espérate vos. Uy, a la cara ahí, hija. Ay, vos querés, va. Hoy me toca a mí, esta es la mía. Vaya. Si tú das la leche, que no se la vaya a tomar así. Vigiala. Ya le me pegás una patada. Ahí deja la leche, no la agarré. Parate, parate. Ay, sí. No dame la leche. Yo lo mire, que el chico no se la vaya a tomar, ¿ve? Hasta el firulay se alegra. Hasta el firulay se alegra. Hasta el firulay. Chico, chico.